El aperturar los panteones de todo el municipio, cinco panteones que tenemos, los cuales sí se va a hacer con ciertas medidas, pedirle a la ciudadanía que acatemos estas medidas, estas tan pensadas, única y exclusivamente para atender el tema de la salud de los que aquí vivimos, se va a hacer con unos horarios bien establecidos, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, solamente se va a permitir a dos personas por familia, no se va a permitir el acceso a niños, a personas de la tercera edad, no se va a instalar comercio fuera de los panteones, ustedes pueden constatarlo, ahorita ese trabajo ya se está dando, pasamos ahí en el panteón de esta delegación, tenemos personal de protección civil, tenemos personal de ciudad pública, tenemos personal administrativo, quienes van a apoyar para que estas medidas se acaten y sobre todo se cumpla y podamos contener, como hasta la fecha, pues los brotes que podían darse ahí de esta enfermedad que nos está ahí pegando a todos los que vivimos en el municipio. ¿Cómo están los siguen muy fuertes aquí en el municipio? Sí, la información que puedo darles, que fue el día viernes, la jurisdicción de salud nos dio el dato de 87 casos positivos, el cual pues sí es preocupante, pero aún así se ha logrado contener, son 87 familias que están en posible riesgo también, pues porque alguien los debe de atender a estos casos positivos y que en su momento la verdad es que hemos seguido con el tema de difundir pues qué es lo que podemos hacer, podernos estar en casa, poder tomar el tema del cubrebocas, la sana distancia y que son medidas muy básicas que se les ha estado pidiendo a la ciudadanía, podamos seguir atendiendo. ¡Gracias!